En el plano internacional, la atención está puesta principalmente sobre el desarrollo del clima en América del Sur. En Brasil, pese a la ola de calor y déficit hídrico que se ha registrado en algunas zonas, las estimaciones dan cuenta de una campaña que sería récord. Para Argentina, las lluvias insuficientes y los retrasos en la siembra aumentan la incertidumbre en el desarrollo de este nuevo ciclo. En Chicago, la oleaginosa ha mostrado una variación positiva en el último mes y se mantiene por encima de los valores registrados el año previo. Además de la situación del hemisferio sur, la demanda china, el precio de los subproductos y la macroeconomía mundial son factores que inciden sobre los valores de la oleaginosa. En el plano local, las variaciones en los precios también son positivas. Además del clima y los retrasos en la siembra que generan incertidumbre productiva, deben contemplarse los efectos de un nuevo programa de incremento exportador que establece hasta finales de diciembre un tipo de cambio especial para la oleaginosa. Respecto a la comercialización, la puesta en marcha de dicho programa generó una reactivación en las operaciones, aunque en menor medida que el implementado en septiembre. A la fecha restan por comercializar aproximadamente 10 millones de toneladas del ciclo 21-22, un valor mayor al restante igual fecha del ciclo anterior. Las compras de la nueva campaña se encuentran por debajo de ciclos anteriores. Por último, en la región de influencia de la BCP, la siembra cubre aproximadamente el 50% de la superficie proyectada. Bolsa de cereales de Bahía Blanca.